Es una pena que te unieras al negocio familiar, Nora. Eras una niña dulce. La última vez yo era una niña pequeña, pero nunca fui dulce. No desde que tu amigo Oliver mató a mi padre. No es responsable por el camino que tomaste. Es cierto. Escucha, Sara, tú y yo somos iguales. La oscuridad es de nosotras. Por favor, raza algún no sabrá que me permitiste escapar. ¡Papi! 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 Una vez asesino, siempre lo serás. ¡Papi! ¡Papi! No, no, no. ¿Por qué lloras, Sara? ¿No hiciste nada malo? Imagina lo que harías si olvidas la culpa. No puedes borrar el pasado, Sara. Solo acéptalo. ¿Quieres que me una a tu equipo? Es tu destino. Bueno, eones atrás, la sexta tribu de Zambesi defendió a Malus de sus hermanos. La tribu portó el tótem de la muerte. Ahora el ciclo ha empezado. No naciste solo para portar el tótem, Sara. Naciste para portar el tótem para Malus.